Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de encontrarte como aquella vez Los nervios me traicionan, me derrotan el estrés Sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar Tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar Tengo miedo de quererte besar Y digo no seas tonto, no seas tan escéptico No trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo que te puedas burlar Me dan miedo las personas, no quiero manejar Tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de volver a caer Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe Tengo miedo de volver a caer Y digo no seas tonto, no seas tan escéptico No trates de escapar No todos son villanos, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un picnic No todos son villanos, no todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un picnic No todo está perdido ni se va a acabar No todos son villanos, no todos son villanos queriéndote matar No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un picnic No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un picnic No todo está perdido ni se va a acabar No todo está perdido ni se va a acabar No todo está perdido ni se va a acabar No todo está perdido ni se va a acabar No todo está perdido ni se va a acabar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.